Si piensas en Venezuela, lo primerito que se te viene a la mente es por supuesto la alegría de su gente y las deliciosas arepas venezolanas. Hoy en Yo Invito nos van a enseñar a hacer este delicioso plato. Amigos de Yo Invito en esta ocasión vamos a ir a probar un platillo tradicional, que digo tradicional, el más emblemático de este país que es Venezuela. Tengo que decirles que Juan Pablo, desde su departamento, nos invitó a probar una rica arepa. Hola, ¿cómo estás? Frida, ¿cómo estás? Muy bien, aquí feliz. Pasa, yo invito, ve. Vamos, oye, ¿qué nos van a enseñar a hacer? Vamos a preparar una arepa reina pepiada. Una reina pepiada tradicional de Venezuela. Pero súper tradicional. Bienvenidos a una cocina venezolana directamente de Maracaibo, pero criado en Caracas, Venezuela, ¿cierto o no? Así mismo es. Juan Pablo Pérez, que nos recibe en la cocina. Gracias Frida, gracias por estar en mi casa, estoy súper complacido de tenerlos aquí. A ti por recibirnos y explicarnos un poquito de un platillo tradicional. Así es, vamos a preparar una arepa reina pepiada. Esto es súper venezolano y súper fácil. Y como estamos en Estados Unidos, aquí lo voy a hacer más fácil todavía. La arepa es como el platillo, el estandarte gastronómico de Venezuela. ¿Es como la parte de presentación? Definitivamente. Definitivamente es. Tenemos otros platos. Bueno, en Maracaibo está el patacón, los pastelitos. Tenemos el pabellón, creo yo, que es el plato típico venezolano. Vamos a ponernos serios y vamos a preguntarte algo que siempre queremos saber. ¿De quién es la areca? ¿De Venezuela o de Colombia? Yo sabía que esa pregunta venía. Yo lo sabía y yo la practiqué hace muchos años. En la época... ¿Y qué sabías lo que vas a decir? No, en la época de la colonia. No, mentira. Después, cuando en la época decimos Bolívar, éramos uno solo. Éramos Venezuela, Colombia y Ecuador, éramos uno solo. Y básicamente la arepa venía de cuando éramos la Gran Colombia. Se separan estos tres países, pero cada quien tomó su cultura, la arepa colombiana es distinta a la venezolana. No puedo decir que si es de ellos, si es de nosotros, pero bueno, o sea, la que lleva el relleno por dentro es la de nosotros. Pues un aplauso porque si se supo la respuesta. La practiqué, la practiqué. ¿Cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar? Este es muy, muy, muy sencillo. Vamos a usar pollo esmechado. En este caso, yo lo compré ya en lata. Sí. Por la comodidad y por la rapidez y la magia de la televisión. Pero bueno, si no, básicamente dos pechugas de pollo y las colocas a hervir con sal y suficiente. Después las tienes que, obviamente, esmechar. Vamos a usar cilantro, un poquitico de cebolla, que es mi toque personal. Esta receta no lleva cebolla, pero yo le coloco un poquitico porque me encanta el sabor. Aguacate, mayonesa y sal. Y es harina que es muy de ustedes, ¿cierto? Sí, esa es la harina pan, ese es el orgullo de nosotros. Antes de empezar con todo esto de la receta y todo esto, cuéntame. ¿Hace cuánto llegaste aquí a Estados Unidos? En Estados Unidos tengo seis años. Quería conocer otras cosas, probar otras cosas, un poco más la cultura americana. Eso es muy bueno. Algo bueno de aquí en Estados Unidos es la diversidad de gente que hay, las nacionalidades que tú puedes encontrar y el intercambio de culturas que hay. Exactamente, exactamente. Es lo más padre. Pero qué extraño es de Venezuela. Ese olor que tiene Caracas particular, que huele como a, no sé, como a verde, como a monte, como a algo, huele Caracas. Y bueno, porque tiene una montaña muy grande. Y obviamente ese es el pulmón de Caracas y bueno, tiene ese olor particular. El Ávila. Está más cerca el Ávila. Ok, muy bien. Pues antes de que nos pongamos nostalgia. Sí, por favor. Por favor, córtelo. Y empecemos a hablar de más. Exacto. Y las lágrimas empiezan a caer. Vamos a hablar de más, pero más adelante. Lo que importa ahorita es la preparación y ese es el siguiente paso. Primero que nada nos vamos a colocar el delantal porque sin delantal no podemos trabajar. Así que te tengo uno para que te combine con esa boca roja que tienes hoy. Vamos a empezar, pero tenemos que ponernos manos a la obra porque si no... El tiempo es oro, como dicen por ahí. El tiempo es oro en televisión y en Facebook más todavía. Exactamente, exactamente. Vamos a empezar primero con la masa para preparar nuestras arepas. Y vamos a necesitar pues la harina pan, el agua, un poquito de aceite y sal. ¿Harina pan, agua, aceite y sal? Es fría. Primero pásame el bol rojo ese que tienes ahí. Por tu perdón. Sí, el tazón, el tazón, el tazón, perdón, perdón. No se le olvida, de repente le olvida. Sí, no, 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 no. Entonces vamos a colar. Yo cocino, yo no sé cómo cocinas tú y cómo cocinas las personas que nos están viendo, pero yo cocino al ojo. Yo no cocino que, mira, yo voy a colocar dos tazas de harina y voy a colocar tanto de sal. No, no, yo cocino al ojo, yo voy viendo y si le falta agua le coloco más agua y así va. Entonces vamos a colocar primero que todo la harina, un poquito de sal. ¿Primero en seco? No, primero que nada los guantes. Los guantes, amigo. Se nos fue ese detalle. Los guantes porque hay que trabajar limpio. Tan piqui que eres tú. Yo soy súper piqui, súper piqui. ¿Qué es piqui? Para que la gente vea, yo ya lo prendí aquí. ¿Qué es piqui? Para mí piqui es como, como, como maniático, como tú sabes. Muy quisquilloso. Ajá, quisquilloso. Esa es la palabra, esa es la palabra, quisquilloso de la sala. Le vamos a colocar la sal y le vamos a colocar un poquitico de aceite. Yo voy a usar agua de aquí porque este tiene un filtro. Yo voy a usar agua de mi... No justifique, tú hazlo. No, porque gente dice, no, pero ¿cómo voy a usar agua de esa? Pues no, tiene que ser hervida. No, 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 no. O sea, yo uso agua de aquí porque este tiene un filtro. Bueno, a mí básicamente yo hago que la masa quede prácticamente líquida porque obviamente esta harina absorbe muchísima agua y entonces mientras más dura quede la masa, la arepa te va a quedar muy dura. O sea, ese es el... Perdón, sí, porque hay que cuidar el planeta. ¿Cuidar el agua? No, yo no ponía atención ni de lo que decía de que sale. Escuchamos caer. ¿Cuánto tiempo en amasar? O hasta que tú sientas... Hasta que tú sientas y llegas a la consistencia que tú quieres. Y yo estoy esperando el momento en que Juan Pablo me conceda. Tú me vas a ayudar a hacer la arepa. Tú me vas a ayudar a hacer la arepa. Estoy animado. Ahorita me vas a ayudar a hacer las arepas porque quiero ver como una arepa mía y una arepa tuya. Ok, una arepa. Eso es un reto. Ok. Además, podemos hacer un reto aquí. Vas a agarrar más o menos como el tamaño de tu palma. Ajá. Y la vas a hacer una pelotica. Entonces, después que ya tienes la bolita, empiezas a planar así por los lados. Mira, cada quien tiene su técnica. Mi técnica yo la paso primero por la plancha y después la coloco en el horno. Ok. Mira, pero te quedó linda y todo. Claro, perfecta. Sí. Mira. Entonces, ya que tenemos nuestra arecita ya bien formadita aquí, vamos a echar al comar. ¿Vamos a qué? ¿Cómo le dicen ustedes a esto? Esto, una plancha. Vamos a echarle al comar. Esto es una plancha. ¡Se me sale! Bueno, colóquela. Colóquela ahí y vamos a hacer... Tenemos que hacer... Bueno, vamos a hacer toda la masa porque no van a salir tantas. Bueno, ya las arepas están listas. Vamos a sentarnos. Mira, te invito... Ay, vamos a preparar un café. ¿Un café? Vamos a preparar un café cubano. No, cubano. ¿Ok? Un café cubano. Y ya nos preparamos nuestro café cubano, ¿no? Para darnos energía. Salud. Y seguir adelante con esa arecita. Está muy rico. Está muy delito. Muy rico. Gracias a la... Miren que nos... Sí, total. Ya está esto en la plancha. Vamos a ponerlo en el... ¿En dónde está? En la plancha. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, es como siempre más cómodo y vamos a ponerlo en el horno. Pero hay que hacer el relleno, hay que esquivarnos y hacer el relleno. Tenemos que ponerse el relleno porque si no, después tenemos unas arepas sin relleno. Mientras yo lavo el cilantro, tú me vas a picar la cebolla. Es más, yo te voy a poner la cantidad porque si no, tú sabes, vamos a hacer un desastre. Sí, sí. Después va a quedar así como... Eso es lo que vamos a necesitar de cebolla. ¿Así o más picado? No, así me parece que está bien. Así me parece que está bien. Vamos a colocarla en un plato. Vamos por el relleno, vamos a picar entonces ahora súper pequeño el... ¿Lo que es picar todo lo podido? Pero por favor, por favor, yo a ver cómo lo haces tú. Bueno, vamos a picarlo súper pequeño. No vamos a usar todo. Porque está bastante... ¿Esto es cilantro? Esto es cilantro, sí, perdón. ¿Lo ocupa mucho de ustedes? Sí, bastante, bastante, bastante. Lo vamos a colocar entonces ahora en el bowl. En el tazón. En el trasto, en el traste. En la palangana. En la palangana. Entonces vamos, ya picamos el cilantro, ya picamos la cebolla. Vamos entonces... ¿Puedes colocar el pollo? Por supuesto que sí, lo que usted es algo de mi madre. Bueno, ya colocamos el pollo aquí. Ahora vamos a proceder a abrir los aguacates y a colocarlos en el... ¿En dónde lo vamos a colocar? ¿Cómo que se llama esto? En el bowl. Ok. ¿Cómo sabes que un aguacate ya está listo? Cuando ya están así, que están aguaditos... No pueden estar así, ¿sí? No, cuando ya están aguaditos, ustedes van y lo colocan en la nevera. Y en la nevera te pueden durar una semana, dos semanas y no se te van a dañar. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Hay muchas fiestas en Venezuela, ¿cierto o no es cierto? Sí, somos bastante fiesteros. ¿Cuáles son las festividades, las celebraciones más importantes de ese país? Ok. Obviamente están los feriados patrios. En Maracaibo está la feria de la Chinita. ¿La Chinita? Esa, que es la virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de Maracaibo. Está la feria de San Sebastián en San Cristóbal, que eso es a principios de año también. Las ferias de la virgen del Valle en Margarita. O sea, es como... es muy regional. Y entonces le voy a colocar la cebolla. ¿La cebollita? Ajá. Le vamos a colocar entonces ahora la mayonesa. Le vamos a colocar dos cucharadas de... Sin escatimar y sin escatimar. Bueno, vamos a ponerle tres, pues. Tres. A mí me gusta que quede bastante cremosa. Yo le coloco una cucharada de Sour Cream. De crema agria. Crema agria. ¡Ay, no! Esta gente... Esta gente que se te olvida en español. Mira, si vamos a ponerle un poquito de sal. Sal. Mira, pero te quedó súper, súper bueno, déjame decirte. Esa es la que me quedó. Súper bueno te quedó, de verdad. Bueno, las arepas, como yo las hago, tienen la técnica de que están aquí en el horno. Y entonces, cuando tú las agarras... Y suena así como hueca, es que ellas están listas. Entonces, cuando las arepas suenan huecas, ellas están listas. Huecas, es que ellas están listas. O sea, yo las hago así y ya, están listas. Ese es mi truco. Cada quien tiene su técnica, pero esa es mi técnica. Las arepas deben estar alrededor de 10 minutos. 10, 15 minutos en el horno. Y ya tenemos aquí en la mesa preparadas las arepitas. Las arepas hermosas. Hermosas, bien, muy bien hechas, muy bien hechas. Está bueno, hay que abrirlas. Primero que nada. ¿Qué? Vamos a colocarla aquí. Están humeantes. Sí, 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 está muy caliente, muy caliente. El relleno. Bueno, la diferencia de la arepa colombiana, es que la colombiana lleva el relleno por arriba. Y la venezolana lleva el relleno adentro. ¿Ves? Ahí está la diferencia entre las arepas. Se tardó todo un programa para decirlo. Vamos a colocarle entonces el relleno. Ahí está. Guau. Listo. Uf, no, esto, cuanties, basta. Se ve, ¿verdad? Se ve, se ve. Ahí está. Estas arepas de reina pepiada. Ahí está. Las arepas. Muy bien. ¿Te gusta? Y ahora sí lo podemos comer, pero sin guantes. Sí, ya no podemos quitar los guantes. Muchísimas gracias. Ya no podemos quitar los guantes. Gracias. Muchísimas gracias. Pues estas son las arepas venezolanas. Hay que probarlas. Están bien ricas. Bien deliciosas. Están muy ricas. Están muy ricas. Están muy ricas. Gracias a ustedes por venir, de verdad. De verdad que es súper encantado. Gracias, Juan Pablo. Muah. Y esperamos la próxima invitación. Aquí en Yo Invito. Este fue un programa, pues, de Venezuela. Para Yo Invito, para el mundo. Así es. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal de La Visión TV y activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de nuestro contenido. La Visión TV, información que nos une ahora en YouTube. No olvides darle manita arriba y comentar si te encantó el video.